hola a todos como han estado deseamos que muy bien en esta ocasión vamos a preparar unos deliciosos nopales rellenos acompáñennos vamos a empezar por poner a asar los nopales vamos a poner a calentar el comal y le agregamos un poco de aceite vamos a salar los nopales en esta ocasión no vamos a hacerle ninguna abertura no los vamos a cortar para nada los vamos a dejar enteros vamos a hacer lo mismo con todos con su abuela y con su abuelo y los vamos a ir colocando sobre el comal caliente no me hagas revelar cargaremos con tu mamá con tu papá con tu abuela y con tu abuelo cuando cambian de color los volteamos una vez que ya están asados los retiramos del comal aquí tenemos unos champiñones ya limpios voy a guisarlos con un poco de cebolla y un diente de ajo en aceite de oliva pero otra vez voy a picar un poco más los champiñones a rebanar la cebolla y el diente de ajo lo voy a machacar pero tenía que agregamos aceite al comal y voy a acitronar la cebolla primero ahora voy a machacar el ajo y agregarlo a la cebolla en seguida agregamos los champiñones con calisto el nopalito pero ya vámonos a casa agregamos un poco de sal y mezclamos todo vamos a dejar que el champiñón se cocine en su propio jugo y que este se consuma y finalmente le agregamos queso para fundir palito y toda su descendencia ya no me quiero casar ya fundido el queso retiramos del fuego ahora vamos a rellenar los nopales con los champiñones desgratinados envolvemos me dijo la muy endina y vamos a sellar con los palillos de esta manera ya terminamos de rellenar los nopales ahora vamos a hacer un jugo de jitomate voy a licuar el jitomate con un diente de ajo un cuarto de cebolla y un poco de orégano pero ya vámonos a casa otra vez me dijo la endina que te dijo la endina que si nos daríamos vuelo vuelo de vuelo pero tenía que cargar agregamos agua con su abuela y con su abuelo y un poco de sal no me haga revelar cargaremos con tu mamá con tu papá con tu abuela y con tu abuelo agregamos un poco de aceite en una cacerola ya caliente le agregamos unos pedacitos de cebolla y guisamos el jugo de jitomate yo lo estoy colando vamos a dejar hervir hasta que se cocine bien el jitomate probamos de sal y si el sabor es de nuestro agrado es momento de agregar los nopales pero ya vámonos a casa pero otra vez me dijo la endina que me daría de besito tapamos dejamos que de un hervor y apagamos hemos llegado a la parte del video que mas me agrada es momento de disfrutar de esta deliciosa comida estoy acompañando los nopales rellenos con un arroz mexicano y bueno es todo por hoy amigos gracias por habernos acompañado que tengan excelente día cuídense mucho y que Dios los bendiga hasta la próxima pero ya vámonos a casa reflexionando le dije que reflexionantes oyes tienes ese nopalito y me contesto la endina pues vos el papá de mis cuatitos ah hija de la guayaba que soba mi